Me lo escuchan por favor, lo vamos a escuchar todos aquí en el canal, lo van a escuchar todos en casa y si usted está en su trabajo, por favor en este momento le vamos a permitir que le suba el volumen y lo escuche todos sus compañeros de trabajo. Porque resulta que nos acompaña el día de hoy nuestra querida Tuti Furlan. Ella es psicóloga y el tema que vamos a tratar Maga es... Consecuencias de una mala actitud en el trabajo. Y eso para muchos, incluso hasta para las madres de pronto que tienen sus hijos que están despegando en la vida. Camellando. Y dicen, se quejan de todo en el trabajo, que nada les gusta, nada se les acomoda, no hay nada que les calce. Esta podría ser una muy buena charla con ellos. Mi querida Tuti. Hola, ¿cómo estás? Agacha, Jorge, gente linda, que nos ve. Buenos días. ¿De dónde eres? Yo soy de Guatemala. ¿De Guatemala? De Guatemala. Qué chévere. Estás haciendo gira por acá en Ecuador. Estoy, sí, aquí ahora dando algunas entrevistas. Vamos a dar una conferencia el jueves sobre la actitud justamente. Porque la actitud no solamente aplica en el trabajo, la actitud aplica para la vida. Y conforme nosotros nos vamos acostumbrando a ver la vida y a funcionar en la vida, es que vamos trasladando esa manera de funcionar a los distintos ambientes que tenemos. En el trabajo, en la familia, en la calle, en la sociedad, hasta con nosotros mismos, solitos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y ¿sabes qué? Un tema, y me parece muy acertado el tema, porque a veces sí, estamos tan necesitadas de un trabajo, y decimos, ¿sabes qué? No hay trabajo, definitivamente nos va mal, es que no hay dónde trabajar, pero cuando lo tenemos, no lo sabemos aprovechar por esta mala actitud. No lo apreciamos. Y lo que sucede es que, yo creo que decir consecuencias de una mala actitud, creo que todos podemos imaginarnos que si no tengo una buena actitud en el trabajo, lo primero que pensamos es pierdo el trabajo. Pero se nos olvida ponerle un poquito de atención a cómo yo estoy viviendo ese momento. Ok. Porque la persona que más pierde con una mala actitud somos nosotros mismos, porque no estamos aprovechando el instante que tenemos entre manos, porque no estamos aprovechando... No solo te cierras las puertas, sino que... Exacto. Sino que no disfrutas... Tu presente, tu momento. Crecer también. Y entonces vas tú con la cantaleta y le echas la culpa a todo el mundo, y no te das cuenta que desde adentro tú puedes generar algo diferente para tener resultados diferentes. Entonces tú dices, es que mis compañeros, es que mi jefe, es que no me dan el dinero que yo quiero. El horario. Es que el horario, es que el tráfico, es que... Y le echas la culpa a todos, y entonces tú eres una víctima que no puedes hacer nada, y te sientes con las manos atadas. ¿Cómo identificar exactamente que nos estamos haciendo la víctima, y que de pronto el problema somos nosotros? Yo me acuerdo que mi primer trabajo, hace algunos años atrás, me decía un jefe, mira, ¿cuántos trabajos has tenido en la vida? Yo le decía, tres. Y me dice, ¿qué tiempo has durado los tres? Menos de un año. Entonces, el problema son, ¿los trabajos o eres tú? Y esa fue una interrogante que en realidad me sirvió hasta el día de hoy. ¿Cómo nos damos cuenta en realidad que nos estamos haciendo la víctima en el trabajo? Yo creo que tenemos que entender que en general, sea con la pareja, sea en el trabajo, sea en la vida, tenemos que reconocer que los problemas no están afuera, sino están adentro. Está en la manera en que nosotros vamos percibiendo, y cómo vamos nosotros interpretando eso que está pasando. A ver, yo no digo que el tránsito está solo en mi mente y es... No, 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 no estoy diciendo eso. La manera en que yo encaro el tránsito hace la diferencia. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Yo ya aprendí que en el tránsito puedo poner un audiolibro, puedo poner una conferencia y me la voy escuchando, puedo poner música y la paso bomba y no me estreso. No me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Es que a veces... Y pita, ¡muévete! No, 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 yo no pito, estoy en contra del pito, porque creo que altera a la gente, creo que te saca como de un yo. Pero cuando estás en el tráfico o con la vida agitada, porque sí tenemos que estar como... Realizas también al momento. Todos vivimos en una ola como... Si no llego en cinco, no llego al otro, no llego a lo de aquí, no llego a... Yo soy así. Pero ahora pasa algo también con eso. Siempre salgo con tiempo porque pongo... No, pues que si hay tráfico hay 15 minutos de más, pero siempre hay una persona que en tu camino se cruza. ¿Cómo haces para que? Interrumpa tu paz. Bueno, es que yo creo que vivimos más en lo que nosotros creemos que está pasando que en lo que está pasando realmente. Tú me dices, y es verdad, todos vivimos en un corre-corre en la cabeza, ojo, porque en la vida hacemos lo que tenemos que hacer y lo que nos alcanza, ni más ni menos. Pero estamos... Es que tengo que ir y ojalá podría... Ay, ya no me va a dar tiempo para pasar. Y entonces estamos en un pleito interno que es lo que nos estresa más. Porque si yo veo y no me alcanza, ya está, no me alcanza. Y soltamos, a lo mejor vamos fluyendo mejor y somos más efectivos en lo que tenemos que hacer en la vida. Y no estamos atormentándonos a nosotros mismos. Si yo me atormento todo el tiempo, mi reacción ante la gente, si se me atraviesa un carro, es... ¿No? Inmediatamente. Si yo ya estoy estresada, yo voy a sacar estrés. Si yo ya estoy enojada, voy a sacar enojo. Pero, Titi, por ejemplo, yo lo... Este, este... Tuti, Tuti. Le he dicho Tutu, le he dicho Titi, y ahora... Me quiere decir Tuti Bella, escúcheme. Pero trayéndolo nuevamente al trabajo, porque es donde yo creo que en realidad nos estamos intoxicando y nos estamos llenando, como dirían los del teatro, nos llenamos de mucha mierda a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo en realidad ser más proactivos en nuestro trabajo? ¿Cómo permitir que estas malas actitudes... Menos con los procesos. Exacto, que estas malas actitudes no nos contaminen y de alguna manera, pues, seguir manteniendo este buen ambiente laboral hasta para que nos haga bien a nosotros mismos. Fíjate que es un... Insisto, yo apunto mucho a que es un trabajo muy interno de darte cuenta qué significado le estás poniendo a las cosas. Porque si te dicen, por ejemplo, tienen que transmitir tres horas más, tienes dos opciones. Las vas a transmitir igual, pero tienes dos opciones. O dices, bueno, está bien, entonces voy a, a lo mejor, a descansar un ratito, voy a comer algo y vamos, y le ponemos ganas. Y dices, no, no puede ser, ¿por qué me explotan en este lugar? Es una barbaridad. Y entonces, ¿cómo vas a enfrentar esas mismas tres horas? Es muy distinto. Puedes tú interpretar tres horas más es más cansancio, no me quieren, me explotan, son unos injustos. No me van a pagar. No me van a pagar. Puedes interpretarlo así, que te hace daño a ti. Por eso digo, tenemos que recordar y darnos cuenta que el primer damnificado, cuando tenemos una mala actitud, somos nosotros mismos. Ese instante, yo me lo arruino. Y si yo pienso, ok, tres horas más de trabajo, pues sí, puede ser un poquito más de cansancio, pero qué pensamientos, qué interpretación, me sirve más a mí para encarar esta situación. Y a lo mejor digo, es una oportunidad para que nueva gente me vea, es una oportunidad para poder servir de mejor forma, y que miren cuánto yo puedo rendir. Es una oportunidad para probarme a mí mismo cuánto me gusta este trabajo. No sé, tú puedes verlo. Buscarme siempre lo positivo. O sea, tiene muchas aristas dentro de este cuadrado en el que normalmente estamos. Exacto. Entonces, no solo son las cuatro esquinas en las que nos encerramos, porque creo que sí nos pasa, y a mí me pasa, yo soy súper controladora con el tiempo, por ejemplo. Sí. Y cuando no llego a hacer algo, y me sorprende decía, no alcancé, no pasa nada, no pasa nada. Es en serio, yo tengo que trabajarlo en mí misma, porque soy muy cumplida con los tiempos, porque siento que si no cumplo yo, y respeto al otro, y ese otro está esperando, siempre es como, estas cosas le hacen pensar y obligar a que el resto de la gente también cumpla con lo mismo. Claro, lo que pasa es que medimos a los demás según nuestra propia medición. Entonces, tu forma de ser... Mi nivel de tolerancia no es igual que la de otra persona. No, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, Magacha, tú dices, yo hago las cosas puntual y entrego lo mejor porque quiero ser excelente, ¿no? La excelencia para ti es eso. Eso no significa que un día en que a lo mejor Jorge venga desvelado, cansado, enfermo, su excelencia no llegue al nivel que tú esperas de él. Pero tú le exiges y te enojas con Jorge porque qué barbaridad, no hace un 100%, yo aquí me fajo y hago y digo, ¿y por qué él no hace? Y entonces dices, dices, te peleas con Jorge, ¿cierto? Por las puras. Porque tu nivel de excelencia en tu mente funciona diferente, en lugar de decir, a lo mejor si me acerco... Dime la excelencia. O sea, tu concepto de excelencia lo vas a medir siempre contigo misma, pero ninguno de nosotros podemos ser siempre excelentes al mismo nivel. Ni con nuestras parejas, ni con nuestros hijos, ni con nuestros hijos. Exacto. Porque ninguno va al mismo ritmo. Y yo no digo, no seamos excelentes en nuestro trabajo, pero creo que sería más fácil convivir en el trabajo si entendemos que cada uno da y aporta el nivel de excelencia que puede en ese momento. Si yo veo que Jorge no está al nivel de excelencia, que yo le conozco, puede decir, oye, Jorge, estás bien, noto que no estás del todo. Y a lo mejor eso me acerca más a Jorge, conecto mejor y puedo ayudarlo, o a lo mejor lo hago sentir un poquito mejor. Y entonces él va a rendir mejor. Pero si yo digo, oye, con buena actitud, oye, hazlo bien, y empiezo a exigir, la otra persona se va a poner a la defensiva. Y ese tipo de relaciones son de las más conflictivas en los trabajos y lo que más trae abajo a una empresa, pero también a una familia y a una pareja. O sea, es como ser un líder sin tener que decir que soy el líder de mis propias decisiones y soy el líder de mi espacio. Es que el líder, yo creo que el líder primero tiene que ser líder de sí mismo. Porque el líder dice, bueno, como soy el líder, yo voy a mandar a todos ustedes y les voy a decir qué tienen que hacer. Y creo que primero él tiene que tratar de ser el más empático, tiene que poner el ejemplo como los papás. No podemos decirle a nuestros hijos, dejan de gritar, ¿no? Mientras les gruntamos, es absurdo. Y lo hacemos. ¡Por ti, cabrón! Y lo hacemos, además. Entonces creo que los líderes, los que están a cargo de grupos, no tenemos que ser el encargado del proyecto para ser líder dentro de nuestro grupo. Y creo que esos conceptos los tenemos que ir quitando de la mesa porque nos han hecho mucho daño. Como es el líder, ya está. En lugar de decir, yo puedo ser líder del grupo. Y como él estaba liderando, eso no es mi culpa. Claro, exacto, exactamente. Ya cuando ves el barco hundido, te echas para atrás. Fiquiria Tuti, te lo dije bien. Gracias. Gracias. Y los líderes de Estado, por nosotros, ha sido un verdadero gusto teniéndote acá. Oye, qué buena energía, qué buena vibra que tienes. ¿Vas a estar en tu conferencia? ¿Qué día? El jueves. El jueves a las 6.30. ¿Jueves 6 y media? Sí. ¿En dónde? Es en... Estamos... En el centro de convenciones. En el centro de convenciones. Así que ya sabe, si usted quiere conocer un poquito más y aprender a disipar todas estas dudas que por lo general vivimos a lo largo de nuestras vidas, no se puede perder esa conferencia. Tuti, muchas gracias por habernos. A usted, es un placer. Que siga el Club de la Mañana por mucho tiempo. Muchas gracias. ¡Gracias, genial! ¡Gracias!